Muchos niños le dicen Chabum a la obesidad infantil. ¿Qué trata esta campaña y cómo este personaje de Telemundo impacta a estos niños? ¿Tendrá detalles en acceso total? Amigos, Chabum está de fiesta hoy con muchos niños. Nos encontramos en el Colegio María Auxiliadora en Santurce. Están regalándoles saludos a estos niños. Están orientándolos como parte del programa Chabum. Dale Chabum a la obesidad infantil, cuentan. Eso es así, dale Chabum a la obesidad infantil. La idea de este programa es motivar a los niños y no solo motivarlos, brindarles herramientas reales. Hemos hecho una alianza bien interesante con nuestros amigos de la YMCA donde estos niños todos van a recibir un mes gratis para entrar a la YMCA y hacer ejercicio. Y tenemos un entrenador allí que los está esperando. También vamos a estar documentando todo esto a través de la pantalla de Telemundo, por supuesto. Y lo que queremos también es motivar a los niños y también a los maestros. De cada escuela vamos a seleccionar un niño de cada escuela. Son 10 niños en total, 10 escuelas y colegios que vamos a estar visitando durante este mes de septiembre. Estos niños que escojan junto con sus maestros, ¿qué van a estar haciendo? Pues mira, tenemos un entrenador que los está esperando en la YMCA y los va a poner a hacer ejercicios adecuados para ellos. Y también, por supuesto, con mis amigos de Sobe, estamos coordinando su alimentación. Así que estamos haciendo un programa donde le estamos dando herramientas al padre, al maestro, todos en equipo, porque yo creo que podemos concientizar. Pero también tenemos que brindar herramientas reales y eso lo estamos haciendo a través de la pantalla de Telemundo. ¿Cuántas escuelas van a estar visitando como parte de este programa, Chabum? Mira, en total, para comenzar, vamos a visitar 10 escuelas. Son 5 escuelas y 5 colegios. Así que hoy estamos en el primer colegio. Están empezando nada más la jornada. ¿Qué es lo más importante que debes decirle a estos niños? Y no tan solo esos niños, ellos se llevan ese conocimiento a su casa. Mira, lo más importante es que vivan una vida balanceada, que aprendan a balancear la alimentación y que aprendan también a balancear su ejercicio. Si incluimos un poco de ejercicio, nos alimentamos bien, podemos cambiar. Recuerda que uno de cada tres niños actualmente aproximadamente está sobrepeso aquí en Puerto Rico. Así que es algo que tenemos que combatir y yo creo que todos mis amigos de la pantalla de Telemundo se unan con nosotros. Nos busquen a través del Facebook de Telemundo, a través del Facebook de Chabum y formen parte de este equipo. Vamos a hacerle Chabum a la obesidad infantil. No importa la edad porque está visitando y impactando niños desde kinder. Desde kinder hasta sexto grado. Todos son amigos. Desde bien pequeño. Tenemos que enseñarle a nuestros niños a que deben alimentarse bien. ¿Empieza hoy la jornada hasta cuándo? Terminamos en septiembre, a finales de septiembre. Después continuamos en pantalla en Telemundo hasta diciembre porque vamos a tener esos 10 niños que van a estar haciendo ejercicio con nosotros y quiero que los sigan con nosotros en Telemundo. A las 5 de la tarde ellos estarán haciendo ejercicio y estaremos ofreciéndoles más detalles. Yo también me incorporo, me voy para hacer ejercicio con ellos. Así que olvídate, desde aquí de Santurce, sigue aquí con los muchachos. Estos fueron Joaquín Montemojiño y Lourdes Collazo.